Los directos los hago en Twitch Y los enlaces están en la descripción Si que es verdad que he escuchado por ahí He leído por ahí una palabra He leído la palabra sorteo Vamos a hacerlo muy rápido La palabra sorteo Eso es lo que tenéis que poner en el chat 3 2 1 Perdona, siempre lo pongo super fuerte Infinitivo Enhorabuena, has ganado una camiseta Yo me he ganado todo esto de Milka Luego te lo paso, te lo prometo No va a pasar como Stankus A Stankus también se lo voy a pasar Felicidades Ya sabéis, si queréis ayudar al canal Podéis comprar con Pampling con este código Ayudáis mucho, más de lo que queréis Pampling, la mejor tienda de camisetas De toda la red Y ha llegado el momento Que estabais esperando Ha llegado el momento de hacer una encuesta Vamos a ver Una encuesta nueva ¿Qué vemos? Podemos poner Ya de Patricia no me quedan episodios enteros nuevos ya ¿Me cambio de familia? Bueno, me cambio Vamos a ver, me cambio Pongo clásico de los clásicos Podemos poner un cámbiame Podemos poner, como me voy a arrepentir Un quien quiere casarse con mi hijo Que hace tiempo que no le damos Y me van a pasar conmigo Ya no hay capítulos Para ver El anjero busca esposa No hay capítulos en Youtube Un pequeño express Es que eso no lo va a elegir nadie, ¿no? Tenéis dos minutos para participar Y a ver lo que vemos Es vuestro momento de brillar Aquí se reacciona Y se hace lo que pide el pueblo Vamos allá No esperaba que contra quien quiera casarse con mi hijo Ganase me cambio de familia, os he de decir No esperaba esto, ¿eh? Pero bueno 38 personas han votado Me cambio de familia Y esto vamos a ver Graciela Una mujer que define a su familia como libre Por encima de todo Y Esther Que dirige su casa con mano de hierro Se cambian de familia Son un poco de sentimientos cruzados los que tengo Quiero participar en este programa Para demostrarme a mí misma Si realmente soy mala persona Una experiencia marcada por... Te quiere demostrarse a sí misma Un manual doméstico Que tendrán que respetar Durante la primera semana de convivencia Es que no tiene nada que ver conmigo No tiene nada que ver conmigo esto Pero qué problema que tiene con la envidia esta mujer Es tremenda En el Ecuador del intercambio Graciela y Esther Cambiarán las normas Graciela De 48 años Es una mujer argentina Afincada en Tenerife Separada en tres ocasiones Y con tres hijos de tres maridos diferentes Un día se me cruzó Alejandro No me importó sacarme mis anillos de oro Para cambiarlos por un anillo de plata Que dice te amo Actualmente está... Te ama Alejandro El paro Y mantiene una relación sentimental con Alejandro Un joven 20 años menor que ella El primer día que estuvimos juntos Nunca la edad Nunca influyó en nada Sus tres hijos Matías, Carolina y Nasser De 29, 21 y 11 años Han convertido su casa en un hostal Donde siempre hay invitados La palabra caos Es la que mejor define la convivencia en su casa Esther, de 36 años Peluquera de profesión Lleva 18 años casada con Rafael Alias Chiqui, de 40 Y viven en Vigues, Barcelona Con sus tres hijas Sheila, Nerea y Paula De 10, 7 y 5 años A las que lleva prácticamente a golpe de silbato Quizás soy un poco estricta Con ellas a lo mejor, ¿no? Tendría que ser un poco más permisiva Un poco, no lo sé Esther es una mujer de fuerte carácter Acostumbrada a que todo se haga a su manera Lo que le genera fuertes conflictos Con todo su entorno No se calla las cosas Hay veces que, no sé Aunque las digas Pero hay muchas maneras de decirlas Pero ella las suelta Y entonces le sale el carácter El pronto que se le sale Para Esther, esta convivencia Tiene un claro fin Quiero participar en este programa Para demostrarme a mí misma Si realmente soy mala persona Quiero verlo A lo mejor sí que lo soy Y tengo que aprender a cambiar No falta irte a ningún sitio Para saberlo, ¿eh? Graciela y Esther El caos frente a la disciplina Se cambian de familia ¿Cuáles son sus sentimientos Al hacer la maleta para esta aventura? Son un poco de sentimientos cruzados Los que tengo Yo es que me voy contenta O sea, porque Lloro porque me voy Pero supongo que lloraré más Dentro de cinco días Hoy no corresponde llorar Si me voy es porque yo he querido irme Bueno No hay nada más difícil Que vivir sin ti Nos vamos, Grace Me llevo esta carta Que me escribió mi mamá Cuando tenía 15 años Y me gustaría leerla Porque me gustaría que cada mamá Hiciera una carta igual a esta Graciela Quizás pienses que es tonto Yo que tu mamá Te escriba una carta Pero creo que es mucho más lindo Que lo que te quiero decir Lo leas para que me comprendas mejor Y que cuando vos seas mamá Te des cuenta de lo que hoy Por ser una linda Inteligente Adolescente No lo comprendas El cariño que yo siento Por ustedes dos Es mucho más grande De lo que vos y tu hermana Puedan imaginar Yo daría mi vida Con todo mi amor Por ustedes Y que sepas Que mi amor por vos Y tu hermana Nunca se va Y estoy segura Que es que Estas llenas de recuerdos Ester y Graciela Se despiden de los suyos Y emprenden el viaje Hacia su nuevo destino Te quiero Mentira Mucha papi Lo mismo Mírate Que amor Ester ya está en Tenerife Al igual que Graciela En Barcelona Por fin han llegado A su nuevo hogar Que está vacío Para que ambas Puedan investigar a gusto Pero a Ester Su nueva casa Le va a provocar Un claro sentimiento El rechazo Mira que mesa Me gustaría poner Esta mesa un poco más En su sitio Bien La cocina bien Esto que es La habitación de su hijo ¿No? Supongo Esto es un desastre La ropa Por medio Los zapatos Las zapatillas La mochila Ay Dios Cuánto animas Están torcidos los cuadros Sheila Nerea Y Paula La verdad que estoy súper emocionada No sé Se lo ve súper familiar Y súper Una casa con mucho amor ¿En serio que duermen aquí? Ellos así Supongo que tiene poca ayuda Esta chica Si ha llegado a este punto Es porque tiene poca ayuda O ninguna Tengo faena Tengo faena ¿Qué? Esta es la casa ¿Aquí acaba la casa? Qué guapa que es Uy Qué guapa que es Uy La va a pasar re bien Tiene una boca re sensual La cocina Es que lo veo tan parecido a mí A mí La veo tan parecida a mí Con las cosas Y con la forma de vida No sé A lo mejor me equivoco Esta carta son para cada uno De mi familia Hola amiga Espero que te encuentres cómoda En mi hogar Junto a los míos Cuídamelos muchos Ten paciencia con ellos Un beso Hay varios niños Hola hija Tiene una niña también Es una niña y juega a fútbol Pero una niña ¿Cómo puede tener una habitación así? No Esto es una broma Es una niña Pero si no hay más camas Bueno pues espera de un momento Me leo esto y me entere yo De lo que está pasando aquí Porque no me entero Son cuatro Hay una foto de cuatro Una niña y el niño ¿Qué me manda a mí? ¿Qué tiene estas trías? No sabía que existía este artilugio Me parece que es mucho para una mujer Se tendría que revelar Tiene unas buenas vacaciones en mi casa Y se las tiene merecidas ¿Qué ha pasado aquí? Se ha roto Ya está hundida Tera amiga Poquito de tesón Pero yo no veo nada positivo Ahora mismo no veo nada positivo Nada No hay nada positivo O sea estoy para irme Te lo digo en serio Porque no Tras descubrir la casa Ha llegado el momento De que nuestras madres protagonistas Conozcan las normas Que tendrán que acatar Durante la primera semana de convivencia Qué guapa Es el manual doméstico Has llegado a mi casa Y ya habrás visto fotos Tanto mías como de mi familia Así que ya me has conocido La gente me juzga a veces por mi físico Y espero que a ti no te pase lo mismo Porque mucha gente piensa que soy una creída Porque soy una mujer llamativa Precisamente por mi altura Porque mido un metro setenta y tres Y por mi cuerpo Si te digo la verdad Mi físico me ha dado algún injusto Las mujeres me tienen envidia Dime de lo que presumes Y te diré lo que careces Aquí vivo con Alejandro Mi pareja que tiene veintinueve años Si es más joven que yo La casa, la limpieza es cosa mía Y no consigo que nadie me ayude En lo más mínimo Será que no los acostumbre bien Pero entonces el problema es de ella No entiendo nada A mí la pasa se me cae encima Voy a ir corriendo, nadando Llego, ¿no? Nadando llego, ¿no? Hasta Barcelona En cuanto a la limpieza de la casa Yo tengo una filosofía de vida muy clara No es más limpia la que limpia Sino la que menos mancha Pues conmigo la tiene clara Porque yo soy de las que más mancho Y menos limpio O sea que tengo un desorden total En cuanto a todo El sábado por la mañana Yo trabajo hasta las tres de la tarde Así que mi marido Con mi hija Yaira Se encarga de limpiar el polvo De la casa Si cuando yo vuelvo Ale está haciendo Todo lo que ella dice Que logra hacer con el marido Lo mato Me separo Así de claro Mira, me separé tres veces Una más no me va a hacer nada Así que De la cocina me encargo yo Aunque alguna vez Alejandro me ayuda Tampoco mucho, la verdad Hostia, p*** esto que lo aguanté Ella tío, que es su pareja No es la mía Es su problema tío Alejandro pretende que se lo haga Porque él no lo hace Te recuerdo que es uruguayo Pero no tiene nada que ver Que sea uruguayo Que solo lleva siete años contigo Que pasa de todo y punto No soportaría tener un marido machista Y encima vagón Alejandro es lo más vagón Y machista que hay Qué alegría Machista hasta la médula Qué bien Te meto una hostia Si la cena está fría O sea que más o menos Para que te des una idea Se va a querer matar Entre las ocho y media A las nueve y media Alejandro y yo Nos vamos a pescar Los días de cada día No trabaja, ¿no? He dicho que está en el paro Vale, porque estamos en paro No comparto esta filosofía de vida Para nada, ¿eh? Yo aquí no voy a encajar mucho A las seis meses De empezar de novios Con mi marido Mi suera y yo Discutimos Y durante cinco años No me dejo Entrar en su casa Debe ser bastante soberbia Y debe ser eso Que seguramente la suera Yo no tengo problema Con mi nuera Muchas veces creo Que no encajo Porque la gente Me tiene envidia Pero qué problema Que tiene con la envidia Esta mujer Es tremenda No creas que gastamos Mucho dinero Cuando salimos los sábados Nos tomamos alguna copa En casa Y luego nos vamos A la discoteca Dejamos la botella En el auto Pero se hace botellón Por favor Qué ordinarios, ¿eh? Son muy familiares Pero si se ha acostado A las siete de la mañana Ay, Dios mío De mi vida En nuestra relación de pareja Somos tres Porque los celos Son muy protagonistas No sé A veces creo Que no me satisface Mi vida del todo Y necesito un cambio Es lo que te decía Ella no está feliz Con su vida No es feliz Con su vida para nada Bueno, ahora va a tener la playa No solamente va a tener la playa Va a tener la playa Y dejemos de lado a Alejandro Va a tener 500.000 musculosos De gimnasio Que son amigos míos Así que va a tener Toda la posibilidad del mundo De elegir Si quiere seguir con esta vida O seguir con una vida De joda De alegría De baile Y de fiesta Que en realidad creo Que es lo que está precisando Más clara Imposible Se explica bien Jura que Alejandro No me sea infiel Y no me engañe con otra Yo tengo que vigilar A este chiquito O sea Es que no lo entiendo Será muy servicial Será todo lo que quieras Es que no tiene nada que ver Conmigo No tiene nada que ver Conmigo esto Imagínate Imagínate Cuando llegue Y vea mis fotos Operada del pecho Retocada O sea Cuando llegue esta mujer Que tiene 48 años Y que no tiene seguridad En ella misma Que puede pensar Y ahora me encantaría Conocer al pobre chiqui De verdad Cuando vea sus fotos Operada en el pecho Retocada Me encantaría Me encantaría Conocer al pobre chiqui Pobrecito Con lágrimas en Tenerife Y risas en Vigues Es el momento De que ambas Conozcan a sus nuevas familias Hola Alejandro ¿Y tu nombre? Esther Esther En cuanto a filosofía de vida Es un poco diferente Hombre, claro Pero cada uno tiene la suya Exacto O sea Que tampoco Por eso Me ha deportado un poquito Pero supongo que mañana Pasado estaré un poco mejor Se le nota Que no lo está pasando bien Se le nota Pero bueno Nosotros vamos a intentar Pues A ver Sin cambiar nuestra forma de vida Que ella no se siente incómoda Con nosotros Pues nada Todo bien Pues nada Yo creo que se va a estar bastante bien Porque nosotros somos Accesibles O sea No tenemos ningún problema con nadie Estoy mejor que hace 10 minutos ¿Sí? ¿Y solo han pasado 10 minutos? Como si te molesta algo Lo dices Y no hay problema No No, claro Hola Hola Yo me llamo Chiqui Un gusto Encantada ¿Ceyla? Hola, ¿Ceyla? Chiqui, como la de gran hermano ¿Cómo estás mi amor? La grande de la casa, Nerea Hola, Reina Guapa Y Paula Hola, Paulita Hola, Petitona ¿Cómo están? Muy bien ¿Eh? ¿Me estaban esperando? Sí ¿Tenían ganas de conocerme? Toda tarde esperando ¿Soy parecida a mamá? No, no ¿Has visto una foto de su mamá? Sí Es preciosa mamá, ¿eh? Mamá es muy estricta y yo soy todo el contrario Y este es mi hijo Matías Hice lo mejor posible ¿Sí? Esta familia se va a llevar bien, ya verás Porque les han quitado a Rottermeier del piso Y estaban todos más tranquilos y más relajados Ahora buen rollete No quería nadie que me tocase ni gordos ni gente así de fuera Ahora aquí hay mucho, mucho emigrante aquí en España Simplemente ¿Qué ha dicho? No quería nadie que me tocase No quería de que me tocasen Ni gordos Ni gordos Ni gente así de fuera Ni gente así de fuera Aquí hay mucho, mucho emigrante aquí en España ¿Es aquí mucho inmigrante en España? Simplemente Simplemente No entiendo ¿Iba a favor o en contra de los gordos? ¿Era un gordófobo y un racista? Otra me he pensado que sería un poco rara Pero ahora la verdad no es rara así con ella y eso Creo que es guay Poco después de conocer a la familia Esther constata que la casa en la que va a vivir es como un hostal ¿Ella es mi tía? ¿Señora? Hola, Esther Tiene una cara dolera todo el rato la Esther, ¿eh? Hola ¿Qué tal? Bien Un gusto La noche avanza en Tenerife y comienza la fiesta Esther se aparta de la convivencia y... También tiene que ser durito, ¿eh? Con todos los argentinos bebiendo mateando por saco No joder Si uno ya es pesado, métete con siete en una casa, madre mía, ¿eh? Prefiere encerrarse en su habitación mientras la gente sigue llegando En Tenerife la noche termina con botellón Esther, que sigue en su habitación, decide sincerarse con su cámara personal Parece que las ganas de abandonar la convivencia se disipan Graciela Envigues también utilizará los últimos minutos del día para su vídeo diario Pero si tenéis un cámara que te está grabando ahí, ¿por qué no lo graba el cámara directamente? Tengo una tarea que es muy importante de cuidar tres criaturas que son muy chiquitas Y bueno, trataré de hacerlo lo mejor posible Tengo una cabeza que se me parte, un dolor de cabeza que me muero Y no veo el momento de acostarme a dormir un ratito y descansar Porque la verdad que me siento muy cansada Estoy muy mal y he pensado en irme, aunque no es por ellos Ellos son gente muy maja, pero tienen una vida muy diferente a la mía De eso se trataba Esther, de vivir a un sitio diferente al tuyo Como ella me ha dicho en un manual y en mi casa, en un caos El primer día se acaba, pero las lágrimas van a continuar En breve, en Tenerife, se vivirán momentos muy tensos para Esther Mira, ¿tú ves esto normal? ¿Tú crees que esto es de un día? Pues límpialo ¿Crees que es de un día? Está la cosa tensa Según el manual, a Esther le toca ir a pescar con su nueva familia Ella, que ha decidido no abandonar, se sigue sintiendo fuera de sitio ¿Tu madre no la apoya por ningún sitio? ¿O está aquí durante cuatro horas? No pescas con ella nada, ¿no? Y tu madre pues estará igual, la pobre No, yo creo que mi madre, como en este caso, es al revés ¿Sí? Esta es la familia La familia, entonces imagínate por mi parte Estoy jodida yo y ellos Cada vez que veo el avión Mientras, la primera mañana en Vigues es para Graciela un momento de diversión Hoy toca irse de compras a un mercadillo con sus nuevas hijas Eso les gusta a ustedes, ¿no? ¿No? Ah, ¿lo tienen eso? No ¿Qué? Ay, qué botas más lindas ¿Cuántos salen estos, señor? Cuatro ¿Cuatro euros? Sí ¿Quieren elegirse uno? A ver ¿Eh? ¿Quieren uno? Sí, quiero Chuches ¿Vos querés chuches? Vamos, Sheila La que quiere chuches, chuches La que quiere un muñeco, que elija Elegí lo que vos quieras Papá ¿Qué? El buen mercadillo, ¿eh? Vos querés elegir Esther ha superado la mañana de pesca, pero todavía le queda enfrentarse a la limpieza Y en Tenerife, no nos olvidemos, las visitas llegan sin avisar La limpieza pone que es cosa suya, agarro y le doy la vuelta al living Aquí hay mucha faena, suerte que tiene 50 metros, yo me quejaba de que era pequeña, ahora estoy contentísima Yo no puedo limpiar con una galleta, que voy a limpiar la vetrocerámica ahora, luego una mesa de cristal Lo que pasa es que no puedo ir goler, esa galleta no vale para nada Tampoco voy a venir aquí a pegarme un curro del 15 Porque esto en mi pueblo es a 10 euros la hora Bueno, y mal pagado Ay, que me va a dar algo Hay unas cucarachas ahí gigantes Si se les puede poner un collar y sacar a pasear, ¿te ves el tamaño que tienen? Y ahora sí que pixelan el cigarro, pero antes lo han sacado ahí y no lo han pixelado, ¿eh? Y ella se ha ido dejando eso así, que no ponen lavavajillas ¿Qué son de hoy esas cucarachas? Tenemos un problema ¿Qué problema? Allí ¿Segundo? ¿Les podemos poner un collar y sacarlas a pasear? ¿Eh? El bote blanco No, no te puedo creer, mía Sí, claro, ya está Ya, claro, ya está, pero... ¿Y qué hacer? No sé, no tengo que... No es mi casa, alquilo Me pica todo ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a pescar? Qué buena vida, ¿eh? Dejá, chiquito, que no te necesitan algo ahí, siempre... Busco cosas para limpiar, ¿con qué limpia la mesa de cristal? La mesa de cristal, ¿con qué la limpio? Con esta ¿Y valleta? Sí La misma de la... La misma de la... Se va afuera, arriba de la mesa Para la... Se va afuera, arriba de la mesa Vale Hazme un favor, Alejandro, llévate la basura Este chico es tremendo Pero... Tiene 29 años y lleva 7 viviendo con ella Y ella le ha permitido ser así Creo que no ha enseñado bien a sus hijos Ni a su pareja No tenía que permitirle tantas cosas como le permiten Mientras Esther... Pero es muchísimo más joven él que ella, ¿no? Entonces, tiene 28, 29, ¿no? Y la otra... Esa tiene... Ella pasa a los 40, ¿no? Pelea con bichos y humanos Graciela va a conocer a la madre de Esther Que va a confirmar muchas de sus sospechos... Menudas altacunas, ¿eh? La... Sargenta Un gusto, señora encantada Un gusto a su señora Encantadísima Y ella, ya te digo, ella está... Creo que está pasando la... Está de vacaciones Mi marido tiene 28 años Uy, 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 uy Dime cómo se hace eso Y bueno, eso... Después te lo cuenta sola cuando no me lo vea La vieja tocachonda, ¿eh? Yo, por lo que leí de ella y por lo que vi Y por lo que estoy conociéndola un poco Yo pienso que... A lo mejor me los endereza a todos Porque en mi casa nadie hace nada No Nada Cuando saque el bátigo Nada Se levantan de comer, dejan todo tirado Todo desorganizado Yo voy atrás de ellos Ni siquiera como Todos hacen... Hay en casa todos Todos hacen bailas Si van bien las cosas Que los otros Entran en el aro A lo mejor va bien Pero si no, igual se les puede enfrentar Ella no tiene... No tiene pelos en la lengua Efectivamente Esther no tiene pelos en la lengua De momento está tranquila Pero en breve la veremos estallar Como voy a ir a pescar con toda la mierda que hay ¿Dónde? Está enfadada Vamos a ir un poquito para adelante La mañana del segundo día No es más tranquila para Graciela Y sus temores se hacen realidad La pequeña Paula se levanta con fiebre Esta nena está con fiebre No, tiene mucha fiebre No, no la voy a llevar Pero está con mucha fiebre Vení a la cama Vení ¿Qué te pasa, Pauli? No te tapes más Espérame aquí Que ahora yo voy a arreglar Lo de atrás, nena, ¿vale? ¿Dónde hay un termómetro? ¿Tienen Darcy o algo de eso? ¿No tienen termómetros normales? Porque esto es una porquería No se pone en la oreja Yo quiero un termómetro normal Bueno, no importa Yo le voy a dar un poquito de Darcy Porque la nena tiene fiebre ¿Tenés tos o algo? Ayer ya estuve tosiendo mucho y eso Así que yo la nena sola no la voy a dejar Y voy a tener que llamar a alguien Para que venga a buscar a las nenas Para llevarlas al colegio Tranquila que ya esto se pasa, ¿vale? Sí, hola, buenos días Sí, chique, escúchame La nena, Paulita, tiene fiebre No, sola no la voy a dejar ¿Perdón? ¿Cómo la voy a sacar con el frío que hace? ¿No hay nadie que pueda venir a buscar a las nenas? Ya está, listo, está, chao Y no la voy a llevar porque hace mucho frío Decidí que no fuera al colegio, ¿sabes? No sé si habrá salido bien o mal, pero... ¿También está echando un cigarro esta? El sentimiento materno ha hecho que Graciela desobedezca las normas de Chiqui Esther, en Tenerife, se enfrenta a un plato de comida que no le apetece La convivencia y la falta de higiene hacen que se hunda Tampoco tengo hambre Qué agonía de persona, bach Creo que hay que poner un plato para que se vea ¿Tú crees que yo voy a comer? Esther, Abril, ¿y? ¿Comen ahí ustedes? Se pone a llorar, tío ¡Gracias! Tiene que sacar el tabaco Se debe ir preparada, ¿eh? Para la vida No creo que aguante Extraña a la chica y... Gravísimo No sé Me voy a pescar Nosotros somos muy diferentes también la gente de acá, ¿sí que le...? Nosotros nos adaptamos a lo que tenemos que adaptarnos A cualquier situación, lo que sea ¿Te sentís mal? ¿Te sentís mal? ¡No! ¡No! ¡Que no quiero eso! Mira qué asco Todo el rato lo dice como es buena amenaza Que nos la suda Esther Que te vayas a casa si quieres Olga, no es la convivencia Y el niño es encantador Y el chico mayor también No es la convivencia Esther ha dado con la clave Ella misma se define El problema soy yo Sí soy mala persona, como yo pensaba No sé convivir con nadie Y no puedo estar con nadie Soy lo peor ¿Entiendes? Ya está Es que soy asquerosa Pues sí lo eres El segundo día avanza Y tanto Graciela como Esther Siguen cada una a su manera El segundo día avanza Estamos en el segundo día Con la convivencia Graciela tiene que abrir la peluquería Pero, ¿para quién? Si no va nadie De la peluquería me dijo que no le funcionaba Gente, me imagino que tiene venido Pues si tiene una peluquería ¿Y qué estás tú ahí para cortar ese pelo tú? Pues vaya gracia Ella piensa que no le funciona Porque a las mujeres le tienen... Le tienen envidia Envidia Las peluquerías de mi barrio Son divinas de la muerte Y somos igual ¿Quién es este rosa? Qué guapa la foto de las nenas, ¿no? Qué raro que no tiene ninguna foto de chiqui Hola Buen día, ¿cómo le va? Para lavar y cortar Para lavar y cortar Mira, te explico Yo estoy aquí ocupando el lugar de Esther Entonces si vas a abrir Y no vas a cortarle el pelo a nadie ¿Qué coño haces ahí? Lo único que te puedo hacer Es si quieres Lavarte el pelo Y te tomo cita Para cuando ella venga Y te hace el corte Entonces el miércoles Ya viene Esther Y te atiende Y venga Un gusto en conocerte igualmente ¿Vale? Y lo siento no haberte podido atender Venga, hasta luego ¿Sabes que estás ahí Para recoger citas? ¿Sabes que puedes poner un cartelito Con un número de teléfono? Que igual Haz de la misma función Y ahorras luz Y ahorras tener que estar ahí Graciela Graciela sufre la soledad De un negocio en crisis Mientras Esther continúa Acusando el caos Es la hora de la comida Y nuestra madre de Tenerife Ha decidido cambiar su actitud Al ver cómo se comportaba La familia con ella Pero el cambio Durará poco Quiero cambiar el chip O sea, ya para empezar Me he maquillado Para que cuando ahora Venga esta gente ¿Vale? Todo sea bien El chip cambiado, ¿eh? ¿Cómo se come el cocido? Es que dasco hasta para eso ¿Vien a comer también? No No Eso sí me gusta ¡Ale, va a comer! ¿Con qué plato? Ellos tres, ¿no? Y luego Alejandro lo come aún, ¿no? No lo sabes Eh, no sé ¿Eso qué es? ¿Cuál perro? Pero, pero quita el agua Buena, ¿no? Claro Sí, hay otro miedo Sabe que tiene El agua buena Debesito vulcán Le va a dar agua mineral Al perro Mineral Pero el agua no hay El agua no hay agua No hay grifo ¿Cómo que no hay agua, no? Se la puso al perro Ah, bueno Que ellos no tenían ¿Verdad? ¿Verdad un poquito a mí? Sí ¿Qué emoción? Tampoco lo vamos a dejar Esto era limpio O sea, vamos a colocarlo Cambia el chip Por favor Mira Pero está enganchado Es este horno nuevo, tío Este horno llevan hace seis meses ¿Cómo puede estar el horno pegado? Que no sale de la grasa Yo voy a ver, Lalo ¿Dónde voy a buscar Mariano? Digo que soy amigo Me parte y me mundo Tras ver cómo la familia sigue sin colaborar Esther se queda sola Y arremete contra todos No me merezco pasar por esto yo ¿Entiendes? Eres una víctima Por lo que tú has luchado, ¿eh? Por la vida Para acabar ahí Esa gente a veces pega un zambombazo Y al año que viene Está en otra casa de alquilero En otro piso O compra algo O sea, no han sufrido No, es que no, tío Es que no, tío Llámame a la Paula A ver si... Paula Paula, ven Ven ¿Tienes chicha? No ¿Cómo que no, Paula? Un pedacito de carne Un pedacito de carne con una papa Es que no podés estar todo el día así con un platito Qué rebelde que eres, Paula No desayunaste No comes a la mañana Comes un platito de sopa chiquitito Y el almuerzo El almuerzo tiene que ser una comida importante ¿No? Anda jodiendo, Paula ¿Vos no querés comer para jugar en el ordenador, Pauli? Entonces, Nerea Paula ¿Entonces por qué juegas? No, no A mediodía nunca Porque vamos al colegio Hostia, tío La hermana mayor es peor que la madre Entonces, si mamá no te deja No puedes jugar Lavarte la cara Las manos Los dientes La otra vez metiendo las tarpas ahí en la sopa Estás jugando en el ordenador Si papá no te deja Entonces no puedes jugar Se tiene que lavar las manos La cara Los dientes Paula El día nunca nos deja Paula, tenés que lavarte las manitos Y la cara Y los dientes Voy y te lo apago, Paula Es que yo no... Voy y te a hostia, Paula No quiero quedarme enojada contigo Pero tengo que apagarlo Y tengo que hacer lo que tu mamá Me está poniendo de los nervios la niña Y metiéndole los dedos todo el rato en la sopa Vale, hacé lo que hacé siempre Y listo Dale Iremos al supermercado Que está ahí Y compraremos un poco de fiambre Que yo tenía pensado comprar Que no había Y haremos merienda con eso Siempre cogemos galletas Bueno, entonces Chacetitas o algo de eso Pero las llevamos al negocio Ahí siempre cogemos cruzones Aquí sí Cruzones con harina Y por dentro chocolate Ya, pero lo que pasa es que como... ¿Una bandeja? Ocho ¿Qué hora es? Ya lista la tía, eh Al ordenador ninguna de las dos A ver, Paula, vení Ponete el abrigo, Paula Que estuviste enferma No vas a poder ir al colegio mañana Vení Dale, Paula, por favor Si no hacen nada las niñas, tío O sea, son niñas Ni siquiera están portando mal Y lo están pintando ahí como... Se está enfrentando a la rebeldía de Paula Venga, vamos Ahí está Vamos, vamos, vamos Vamos rápido Vamos rápido, vamos rápido Bueno, con Paulita siempre es reacia a mí total Y lo noto totalmente No quiere ni que la toque Me hace así, me esquiva Pero bueno, no puedo hacer nada Y ya sé que no voy a poder lograr nada de ella Porque el carácter de ella es así La limpieza sigue ocupando su cabeza A las 24 horas del día Y la familia comienza a estar harta Aquí hay que limpiar Joder por culo, Esther Igual lo hago a las 3 de la tarde Y digo, mira La novela la vas escuchando de fondo Como ya conoces el guión de la novela La vas escuchando conmigo Pero hay que hacer esto Con tanto lo hagamos mejor Ya queda hecho ¿Con qué valleta limpio? ¿Con esta? ¿Con esta limpio la comida? Mira los pelos del perro ¿Con la otra? ¿Con la del baño? ¿Con qué limpio? Todas las valletas están de pelos del perro Mira, cuando venga que me lo explique, ¿sabes? ¿Qué? ¿Qué? Sí, ojo muerto El viernes me voy a tatuar Vamos a hacer un tatuaje ¿Te vas a hacer un tatuaje mañana? El viernes Embrano, antes de la vida también Y para limpiar, ¿cuándo vamos a limpiar? Y hoy feo, no creo que se va a limpiar ¿Qué vas a limpiar ahí? Adentro, ¿no? Podemos limpiar adentro Vale, tendrás de la imagen Ahora, después Yo tampoco Ya estoy aguantando demasiado Y ya no me está gustando Yo no tengo tampoco por qué hacer Yo con Graciela vivo de una manera Y a mí nadie va a venir a venir a decirme Lo que yo tengo que hacer Además, tú te vas a tatuar Efectivamente, Alejandro con Graciela Vive de una manera muy diferente Y ella, en Vigues, también se ha dado cuenta La limpieza y la soledad hacen mella En mi casa se limpia cuando yo quiero Se limpia cuando yo quiero Que no hago limpieza a fondo Que no hago limpieza a fondo Que cuando veo que está todo muy mal Ya, ahí meto un limpiazo y lo hago Porque le doy importancia a otras cosas No hay nada No puedes divertirte acá No puedes hacer nada Como para pasar el tiempo Es horrible Yo estoy siempre rodeada de gente Que viene a mi casa O que veo por la calle O... Acá no hay nada Estamos a un solo día del cambio de normas Y ha llegado la hora de la novela en Tenerife Esther pierde la paciencia Y se enfrenta por primera vez a Carolina Es increíble ¿Cómo puedes verte tres novelas en una tarde Y no hacer nada? No, no me lo puedo creer No es problema mío, no es problema tuyo, Esther Ya, pero es problema... Es que Gata Salvaje está entretenida Y ahora mismo yo soy tu madre Pero es que ahora mismo yo soy tu madre Y mi hija tiene diez años Tiene ganas de limpiar y limpiar Pero es que mi hija tiene diez años Y limpia más que tú, chica No puedo limpiar callada Eso forma parte de... Mira, así soy yo, chica Mi hija de diez años limpia más que vosotros Hombre No lo creo, no lo creo, ¿eh? No lo creo Vosotros lo que pasa es que coméis mal Qué diferente Así estáis todos De mato gordos La lástima es que cuando yo me vaya Tú la vas a un mes Esa es la lástima O menos, o menos, o menos Incluso el día que te vayas Seguramente quede chung de sal Mira, tú ves esto normal ¿Tú crees que esto es tu un día? Pues límpialo ¿Crees que es tu un día? Pues límpialo Pues límpialo Estos son de cuatro meses Sin tocar Pues límpialo ¿Qué quieres que te diga? Pues ya está, límpialo Solo es tu un día Vale Pero aquí hay bacterias, tía ¿Sabes lo que es la gripea? ¿Sabes lo que es la guía? Pero por favor, ¿qué te diga, Esther? Yo no quiero que te diga Ni el clima ni la sal Y siempre busca y te diga a la persona Límpialo Y fuera Ya está ¿No limpias hablando para las paredes? No conmigo Pues nada Sigue haciendo y ya está Es lo que es la gripea ¿Pero qué es tu casa? Pues entonces siempre te relájate O si no limpia y ya está Estés el chiquito y te dérida Pero no me vuelvas loca Tú no sabes cómo me vuelves loca a mí Viendo presentada, viendo la novela Pues qué pena Una mujer te prometo Cuando tengas hijos Seguramente no Entonces, tía Seguramente no, pero es problema mío No te amane, es por eso Pero tía No soy marido Debes tener adelante Tener que hacer tu cosa Pero tía Es problema mío Es que no os la sudan El teléfono, ¿eh? Un domo Puta madre Parece un nuevo Pues así Si era pasado un trapo Era pasado un trapo Que es más bien A ver cuando me dijeron No, no, que te llaman Y te sale el número Y yo, ¿qué? ¿En serio? ¿Te sale el número cuando te llaman? Será el futuro, macho Y si a Esther no le hace gracia Que Carolina vea la tele A Graciela La tarde que le prepara el destino Tampoco va a provocarle muchas risas ¿O sí? Arranca el auto ¿No ves que acá hay algo raro? La luz de ahí prende, ¿viste? ¿De qué año será esto? No sé Me aventuraría a decir Por la edición Esto es anterior A quien quiere ganarse con mi hijo Y todo eso Porque no tiene tanta musiquita Mucho más crudo todo Yo te diría 2010 2009 Olvidó pilotos Oíme, acá dice Protección, alarma contra robo Lo tiramos para atrás Lo estacionamos bien y nos vamos Subí Oíme O se suben o arranco y me voy Subite al auto Me bajo Como la vacilan, ¿eh? Nerea, de verdad Yeyla Te estás tomando frío Yeyla, no me gusta que me hagas eso De verdad No, porque después de mañana te enfermas vos ¿Y qué pasa? ¡Sáquenme de aquí! ¿Pero cuál es el problema que tiene? Si se deja algo encendido Sería sin batería el coche Hace poco le pasó a este aire también Pero porque se dejó la... Ha sacado sin batería Las luces encendidas, ella Y mientras en Barcelona Los problemas se vuelven risas En Tenerife la tensión aumenta Entre Esther y Carolina La tormenta estalla Hemos tenido una buena discusión Eso pasó He sacado tres cucarachas Debajo de la cama Y me gusta estar limpia Y estar a gusto Que tengo la maleta sin hacer, Ale Desde el sábado ¿Está bien? Voy a ponerla Entonces, ella se enfada Lo que yo no entiendo Es como una tía con su edad Puede estar sentada Mientras su madre limpia Qué pesada, tío No lo puedo entender No lo puedo entender Es lo que hay, no Es lo que hay, no Que mi hija de 10 años Limpia más que ella, tío Ya, pero es que te va a ver Toda España, nena Ahí sentada Te va a ver toda España Claro Cuando quieras hablar conmigo Me hablen igual Como le hablas a Ale En tanto, sigue limpiando Sigue sentada tú ahí, cariño Yo, claro Ya te dije que por ti no me voy a levantar No, o sea, escúchame Si tienes que hacerlo por alguien, hazlo por ti Y tú te pasaste todo el puto día aquí metida Porque no eres capaz ni ir al gimnasio Claro que no Te vienes aquí al gimnasio Mira lo que te da Mira lo que te da Como voy a hacer una santa A lo que te da A lo que te da Como voy a pescar Con toda la mierda Que alguien quieras Porque Por favor Que bonita casa eh, que buena convivencia Es que encima la casa eh, el salón ese y la habitación, es que no tiene más Perdón, ah, que si que le ha dicho Hostia, hostia, que si que le ha dicho Que si que le ha dicho Hostia, que se arrean Hostia, que al final te pusiste la altura en el que te ha sentido Hostia, que eres una zorra Hostia, que eres una zorra Hostia, palabras mayores eh Hostia, que me vas a enseñar Bueno Rodolfo, me voy a pescar Me voy a pescar Hola, encantado No, no me interesa cambiar ahora mismo de línea Estamos muy contentos, somos muy felices en esta casa También es saber quién gana de las dos También lo que tú dices, mira, pero no me cuestiones la forma de vivir mía con la pizza Pues sabremos que era diferente Era diferente ¿Quién dijo me cago en tu p***? No importa eso, eso, la disputa no me importa Ella, ella Ella La forma de vivir de cada uno Eso es lo que molesta Lo otro Alejandro, Alejandro, hay cucarachas Yo no puedo decir Y la casa es así, yo no las traje la cucaracha Yo no las traje Yo no las traje ¿Qué veo así? Estaban cuando vinimos Las cucarachas vienen con la limpieza Estás en los bolsillos, Alejandro Las traes en los bolsillos Enséñamelos Yo es que soy así ¿De gilipollas? Ya lo digo muchas veces Yo soy piesti Soy blanco o el negro ¿Me quieres o me odias? Y hoy por hoy me odian todo Porque se han ido todos de esta casa Se han ido hasta de niño Menos las cucarachas Ellos no te odian Y ahora están ahí contigo Pero a mí me da igual, ¿eh? Tampoco podía aguantar más No podía aguantar más Esther vuelve a quedarse sola sin saber quién Es la protagonista de una pacífica conversación entre Graciela y su marido Para mí Alejandro es el hombre de mi vida Pero yo ya me separé de Alejandro Pero yo me separé de Alejandro ya Yo estuve separada de Alejandro Tres meses Volvió Como un perro arrastrándose Pero puede ser que ahora otra vez Que nos separamos Porque esto pasó cuando nos separamos Una vez que se fue de vacaciones Vuelva a pasar Entonces para mí también es una prueba importante Porque yo esto lo hice por algo Para ver cómo está mi pareja Yo lo hice por eso Porque digo la verdad ¿Nunca tuvieron ustedes problemas así De a punto de separarse o nada? No, bueno, cosillas, pero no Él es como que tapa un montón de cosas Él está tapando cosas Graciela empieza a descubrir a un chiqui muy diferente al que ella pensaba Mientras, Esther vuelve a tener visitas en casa Pero falta alguien muy importante Carolina Carolina, trátame bien Ahora no sé si llamarla para que venga y hablar con ella Y intentar de arreglarlo Carolina es lo de las telenovelas, ¿no? Si no, no vendrá, ¿no? Ahora que le has dicho que su madre es una p*** Hola, ¿vas a venir? Soy Esther ¿Vamos a hablar? ¿Estás enfadada? ¿Qué te pasó? A mí sí A mí sí, vale, payasa ¿Tú no te das cuenta de que cuando yo te estoy hablando Te hablo como si fuese tu madre? Pero en ese momento no eres mi madre Yo te puedo aguantar la paciencia hasta cierto punto Mi madre no viene y me dice Es que no te pasas tres horas rascándote el higo Tú no puedes acabar una conversación en un punto y final Yo reconozco que esa parte a lo mejor sí va a pasar Si me buscan me encuentran Y a mí Y las cosquillas me salen así Y a mí A ti las cosquillas Yo soy pólvora O sea, no te enciendas a mi lado Porque me quemo Y las formas son malas, pero el fondo no Te pido perdón por lo de tu p*** madre Pero es que no fue No te quise insultar a tu madre Si tuviera que yo insultara a tu madre Y te hubieras dado cuenta Vale, cuando lo hubiera hecho O sea, que sé que te tengo que pedir perdón Por eso te lo pido Claro, yo por como te hablo Y yo por como te hablo Pero te quiero poner las pilas Y quiero que tú ayudes a tu madre A que cuando yo me vaya Tu madre se ponga las pilas Esther ha conseguido hacer las paces con Carolina Y decide darle la carta Que en su día Graciela Le dejó para ella A ver, dice Hola hija El otro día me dijiste Que nunca te escribí Que nunca te escribí una carta Y sabes una cosa Me dejaste pensando ¿Será que tanto vos como yo No necesitamos cartas? Porque si Esto de la carta, tío El momento carta Es un p*** ¿Lo ves, Carolina? Tú le puedes ayudar a ella Y quizás nos enseñe a todos esto, ¿no? Pero también a ella le va a enseñar ¿No? A ver si es verdad Claro, ya lo verás Por fin, nuestras protagonistas amanecen en el ansiado día del cambio de normas Graciela y Esther han vivido enfrentamientos, discusiones y momentos tensos Pero por fin van a poder resarcirse A partir de ahora son ellas las que mandan Y son sus nuevas familias quienes tendrán que acatar durante una semana Las reglas de convivencia que van a imponer Graciela ya está preparada Pero cambiar los hábitos de una casa no es tarea fácil Hoy es día de cambios de normas Yo no voy a ir a la peluquería más Entonces yo estos días que me quedan En vez de tener las peluquerías y quedarme sentada ahí Y estar mirando la tele O estar en el bar tomándome algo ¿Eh? Me quedo Iñaki, eh, vaya de cara Tengo con ellas, que para mí es más fructífero La prioridad, uno para mí, ir a divertirme con las nenas Pasármela bien con ellas Y cuando sea el momento, voy a limpiar Me gustaría como otra norma Y esto te lo hablo como mujer y como tu mujer Una salida juntos para divertirnos No puedo salir ahora Pero no ahora, tío Un hueco para que salga Para que una diversión No, tampoco te van a divertir, pero no Y la norma esa no la vas a cumplir No Las nenas van a dejar de comer tantas chucherías A la hora de la merienda No comemos chuches Bueno, chuches Bueno, chuches Bueno, chuches Bueno, chuches Bueno, chuches Yo le puse chuches porque ustedes le dicen chuches y eso Pero qué quiere tener que vos Lo que corresponde en la hora de la merienda Una leche con un dulce Porque así después el estómago te queda para comer comida Un poquito Comida de comida Pero menos Claro Un poquito Porque vos te llenaste con el dulce Y la Paulita se llenó con los seis corbazanes Que no te hinches en la merienda Y no comió cena Seis corbazanes Y no es así La cena es tan importante como el almuerzo Me gustaría que seas un poco más sincero conmigo ¿Vas a ser sincero conmigo en las cosas que te voy a decir? Según no Porque yo lo tengo todo escrito Bueno, me da igual a mí eso Pero es lo que escribió tu mujer Me da igual a mí Entonces esta es la tabla de las normas Y hay que pegarlas ahí En esa pared ¿Quién voy a salir? ¿Con ella? No, me dice Porque está gorda Y porque es latinoamericana De la primera semana de convivencia Esther se ha negado a cumplir el manual doméstico Pero, ¿cómo reaccionará la familia Ahora que son ellos los que tienen que acatar las nuevas normas de Esther? Los horarios hay que cambiarlos En cuanto a las comidas Uno entra, uno sale Tengo hambre Me voy a pescar Me voy a... O sea, no sé Un poco más de orden en los horarios ¿Vale? La comida será de las dos a las tres Como en mi casa Si es que en mi casa yo lo hago así Tampoco es tan difícil De las dos a las tres Y de las ocho a las nueve la cena Yo llevo la economía Y yo ahora mismo llengo al mando O sea, no me... Ya sé Yo sé desde el día uno que llegué No, pero es que en esa plata Como tú dices Hay que comprar producto de limpieza para limpiar Y se va a limpiar Y vamos a limpiar todo No solo yo Y dale con la limpieza Valletas de tres colores diferentes ¿Vale? Esta va a ser para el baño Y el baño lo harás tú, Álex ¿Por qué lo haces tú? Yo te lo explico Porque tú lo usas más que nadie Con que lo hagas una vez A mí ya me basta La valleta rosa Que va a ser para el baño Única y exclusivamente Porque hay pelos del cuerpo Que no se pueden mezclar Con la comida Con la cocina Con cosas Entonces esta valleta Siempre va a estar en el baño No saldrá del baño Y Álex se encargará del baño Y tú, Carolina Pues me vas a ayudar a limpiar la cocina Porque ayer tuvimos una discusión Muy grande por la cocina Pero la que se da los sobresaltos Soy yo Hay que limpiar esta cocina Entonces ¿Tú eres capaz de hacerlo conmigo? Yo soy capaz Pero tú sabes mi horario Es que te voy a esperar a que vengas Necesitamos un día Acordaros siempre La blanca es para la cocina No la cojáis para el perro No la cojáis para el polvo Y no la cojáis para el baño Es blanca ¿Vale? Blanca Cuando esté amarilla de grasa Va la basura Pero hay que hacerlo Yo lo hice ¿Qué me si que no lo hago? Yo lo hago Porque ya está A mí terminó esto Está leído mucho Pero te digo Álex tienes que sentarte Tienes que sentarte Álex Está cansado de que le llamen cerdo Pero es que tienes que sentarte No me voy a sentarte Me voy a bañar Me tengo ganas de bañar No me tengo ganas de escuchar Ahí ¿Entonces qué haces? ¿Abandonas? Sí, abandono ¿Abandonas? No, sigue tú hablando Y yo ya tengo Ya, pero necesito Necesito que estéis los tres Yo no quiero limpiar el baño ¿No? Listo Falta otra cosa que te tengo que decir No me voy a sentar Porque a mí no me da nada Yo no me siento No te estoy dando órdenes Te tengo que exponer Te tengo que exponer Te tengo que exponer unas cosas No te estoy dando órdenes No te estoy exponer unas cuatro horas Por favor ¿De dónde estamos escuchando? Claro, estoy escuchando Y aquí me lo puede decir mismo Y yo no me voy a sentar nada Eva con niña de escuela Siéntate, por favor La norma número seis Son los horarios Las visitas de la gente A cualquier hora ¿Vale? ¿Cualquier hora ¿Qué le llama a cualquier hora? Pues que a las diez A las once de la noche O a las siete de la tarde O a las diez de la mañana Que da igual A eso le llamo cualquier hora ¿Tenemos que ponerle horario A nuestros amigos? Las normas están para ir Cumrirlas muchas veces Y esa le sonada De lo que tendría que haber hecho Los papecar, los papecar también ¿Tienes que hacer? Por eso Yo tengo que obligarte Yo fui al gimnasio Tú puedes limpiar el lavabo Con cara de culo Puedes traer a tus amigos Y yo decir que no Y tú con cara de culo Si es que a mí me da igual Yo puedo hacer mal hecho Como tú le hiciste Exacto Yo no te he pedido que lo hagas bien Pero no hacerlo no Porque yo lo hice ¿Y te vas? Sí, claro, exacto No pasa nada Eso te termines Es tu problema ¿Vale? Tenemos un currículum Y vamos a buscar trabajo ¿Por qué no buscas trabajo? ¿Vamos a buscar trabajo? ¿Pero qué sabe si no busco trabajo? Vamos, que yo lo vea Yo no lo he visto Le pregunta a los besugos que pesca Oye, ¿tú sabes algo? Si... ¿Sabes si en el mercado No está buscando el reponedor? No, vale, vale No, es que Bernal Si vos no sos mi mujer Muchacho, ya terminate Porque ya ahora sí lo quiero En el agua contigo Pues no, porque me falta el botellón ¿Qué botellón? El botellón Esta noche botellón Sí, me la pancho por el forro Me falta el botellón Vale, pues... Algo que me molesta mucho de ella En la forma que tiene de decir las cosas Ella grita demasiado Yo no le he dicho a Alex Que se busque un trabajo Yo creo que no le he dicho nada De otro mundo Esos no son problemas tuyos ¿Entiendes? Sí, no son porque vivo aquí Quien no busca trabajo ¿Vivo aquí? Quien no busca trabajo ¿Entiendes? No es porque no quiere ¿Tú crees que es normal? Que se va a hacer el día Busteando ¿Vale? Y él no está Viviendo la vida Pero esta casa trae ¿Cómo? ¿Cómo? Dilo, ¿cómo no es tu problema? Dilo, dilo, por favor ¿Cómo lo traes? ¿No tengo derecho a pagar Como autónomo? Ya te lo acababa de decir Ya te lo acababa de decir ¿Sabes que es una persona autónoma? ¿Y qué tiene que...? ¿Y él tiene más derecho que yo? La autónoma no puede... No me vuelvas autónoma Pero tú métetelo Y no meto que no puedo ¿Lo dijiste tú? Me molesta todo De hecho me molesta todo O sea, me molesta tal verla Estoy diciendo que terminete Que venga mi mujer ya Cada minuto, cada segundo del día La echo de menos En Tenerife hay unanimidad Esther es persona non grata Y nadie se lo va a poner fácil Hasta el momento hemos visto a Graciela Cumplir con sus normas Y a Esther ir en contra del manual que le dejaron Ahora las cosas cambian Y la familia en Vigues Será la que ponga la palabra stop A la apacible convivencia Se va el día de las flores Nereza, ¿te lavaste los dientes? ¿Vos te lavaste los dientes ya? ¿Te soñaste feo hoy? Te laves la boca Cuando acabes No me puedo A ver, ¿no? Ahora Mucho caprichito de la piel ¿Aquí? ¿Así? ¿Ahí? ¿Y no me queda? No sé, me estás diciendo ¿Una raya? ¿Una raya? ¿Qué es esto para mí? ¿Para este lado? ¿Así es? ¿Me vas a decir cómo es? Es que es tan, tan caprichito de todo Tiene que quedarle perfecto Sí, ya lo veo Que es caprichito de todo Todo tiene que quedar perfecto En su mundo, todo, todo ¿Por qué será? La hermana mayor, tío Me da un asco ¿No? Nada es perfecto, nerea ¿Ah, sí? Sí Lo decís, mi amor Yo te hago lo que vos querés No, mi amor Pero yo no puedo adivinar Mi vida Sí, te lo pregunté tres veces Y me dijiste que no sabías Yo no sé lo que es una raya Como la que vos querés No lo puedo saber Te vas a despeinar otra vez, nerea Pero es eso a propósito Me lo estás haciendo a propósito, nerea Te peina una vez más Si te vuelves a despeinar Te quedas con un pelo suelto ¿Verdad? Diga lo que digas Me da igual Te quedas con un pelo suelto Tú misma Pobres crías, tío Es que encima te ha tocado el enemigo en casa, macho Ellas saben lo que están haciendo Son niñas grandes Con toda la idea de saber lo que están haciendo Ellas saben perfectamente Qué es lo que a mí me molesta Y lo que no me molesta Nerea, te salen tu hermana tu bocata Después dirás que no tienes embolsado Ni la escujas de bocata ¿Qué nombre de bocata? No, no, hermano No, pero a mí me da igual que no lo quiera Mirá, este escuchame Vamos a ver ¿Dónde está tu bocata? Tío, queda 10 minutos Yo me voy El que viene, viene El que no se queda aquí Chao No, no Pero se queda aquí Subí primero al auto Subí que yo soy más caprichosa que vos Tomá Si me dijeras que yo te trato mal O que te hago algo mal Estoy todo el día arriba de ustedes De aquí preguntándole todo el día Si precisan algo Todo el día si necesitan algo Yo soy una persona igual que usted Si tengo sentimientos igual que ustedes Intentando razonarle con una niña de 4 años Otra de 6 y una de 9 La verdad que parece que anoche que puse las normas Parece como que lo hubiesen estado machacando Y diciendo Mañana la volvés loca Mañana la volvés loca Es que no me lo puedo creer Mirá El sanguichito Se dejó tirado en el asiento de atrás En el piso El almuerzo Y esto hoy seguramente Van a mandar una nota Que la nena nos llevó la merienda Esto que hace ya es Ya lo sabe que lo está haciendo a propósito Y lo hizo a propósito Y mientras Graciela se desespera con las niñas Su pareja en Tenerife A cuatro días de que termine la convivencia Se levanta de mejor humor Alejandro decide que si no puede con el enemigo Lo mejor es unirse a él Si antes del cambio de normas Esther solo veía problemas Mientras Graciela disfrutaba cada segundo Tras el cambio de normas Es Graciela la que solo encuentra obstáculos Mientras Esther recupera las fuerzas Así lo confiesan en sus videodiarios En Tenerife Esther que ha recuperado la sonrisa Consigue la ayuda de toda la familia Incluso para pasear a los perros En Vigues Graciela ha conseguido cerrar la peluquería Y disfrutar con las niñas Una merienda y unos juegos Hacen que olviden todos los roces Vamos a juntar agua El chiqui es que ni ha aparecido Ni se desespera Hoy fue un día buenísimo He conseguido el trabajo Después del 6 Ya me habían dicho a mí Lo que ayer se había hablado En construcción En la cafetera Están con carteles Cuando tengo construcción es top ¿Estás bien? Sí, está bien Cualquier cosa para mí está bien El trabajo Así que ahorita la podemos tachar A la buscar el trabajo Bueno, está conseguido Ya tenemos unas cuantas Yo me adapto Yo te dije Ando a la norma No tengo problema No sé, cumplí la norma Queda un solo día Para terminar la convivencia Y mañana Es el cumpleaños de Nasser El hijo de Graciela En Vigues La pena embarga A nuestra madre protagonista Hace 12 años Hace 12 años que nunca falto Yo en ese día Menos Él sabe que mi corazón Va a estar con él Mañana mi corazón Está con él todo el día Al día siguiente Esther se anima Al ver a Alejandro Implicado con sus nuevas normas Y se involucra En la fiesta de cumpleaños De Nasser Como si fuera su propio hijo Pero ¿Se esconde algo Detrás de la sonrisa de Esther? Feliz cumpleaños Aquí y ahí Y lo de pescar Y entonces Lo colgamos Allí Y en otro sitio ¿No? Sandwichitos Y mientras Alejandro y Esther Están llegando A una entente cordial Graciela se ha propuesto Que Chiqui sea sincero Y sobre todo Que acepte que su matrimonio Puede no ser tan idílico Como imagina Y otra cosa Que para mí Es muy importante Que puse Que ella Había pensado en separarse ¿Qué? Entonces va a ella Eso no lo sé Si ha pensado Pero que los dos Se habían planteado en separarse Un par de veces ¿Cómo has pensado? Pero el otro día Vos me dijiste que no Que no Me engañaste ¿Cuándo? El primer día Cuando yo te dije ¿Pensaron alguna vez En separarse? No, tú me dijiste Si habíamos estado separados Alguna vez Nunca pensaste En separarte de ella Y lo que más me impresiona De todo Flashback, ¿eh? Es una cosa Que pone que Ella pide que Hacer esto Porque necesita un cambio En su vida ¿Sabías eso? Que hace falta un cambio En su vida Sí Pues que cambié Ya está Nunca te dijo Que necesitaba un cambio En su vida ¿La primera vez Que escuchás eso? ¿Y por qué lo dijo? Vaya escombro de tío, ¿eh? No sé No sé Entonces vos pensás Mucho en vos también Sos el marido perfecto Con respecto a la limpieza De la casa De la nena Pero a lo mejor Estás fallando En lo personal Con respecto a la pareja Ya puede ser De verdad A lo mejor puede ser eso Por eso ella pone eso Puede ser No por otra cosa Pero lo que hay No hay más Yo no hubiese estado Como pareja con este hombre Ni medio día Es que no se me hubiese planteado nunca Porque ya para hombres como él Así con respecto a la pareja Tuve dos Que no servían para nada ¡Cumpleaños! Esther ha conseguido Que el cumpleaños de Nasser Sea un éxito A pesar de la ausencia de Graciela Pero tiene un mensaje Muy especial Que se convertirá En el mejor regalo Para el pequeño Regalo de tu mamá Me dijo que te la diera hoy ¿Vale? No cualquier otro día Una carta Papi Te amo Feliz cumple mi amor Hoy es tu día Y no vamos a estar juntos Por primera vez en 12 años Quiero que sepas Que te amo con todo mi corazón Que sos mi vida Sé feliz Disfruta de tu cumple Yo estoy ahí con vos Te amo mamá Lindo La mujer que tenemos en casa Es una pasada Tendrá muchos defectos Pero tiene un corazón Y tiene nuestra madre sacada Y como ella no hay nadie Nada Cuando por fin las madres Han encontrado su hueco Llega el momento de despedirse Graciela se va con lágrimas en los ojos Por su parte Esther Antes del último adiós Vuelve a mostrar su verdadera cara ¿Es posible que no haya aprendido nada? Estoy nerviosa Porque Por el encuentro Por salir de acá adentro Tengo un miedo bárbaro De irme de esta casa Pero a la vez me quiero ir rápido Me da un poco de pena Que se vaya Graciela Porque nos hemos pasado muy bien con ella Sheila fue un apoyo grandísimo Que yo tuve aquí en la casa Y la voy a echar un montón de menos Sí Gracias Necesita a través de mi parte Y nada Adiós Bueno Y nos quedamos sin comunicación ¿Vale? Sí Pórtate bien ¿Vale? Me apetece muchísimo volver a mi casa Esto no es un caos Esto es más que un caos No siento nada al dejar esta casa Bueno he sufrido Fue mi condición de ser ¿Entiendes? Yo tampoco Te digo la verdad Importan a mí Bueno Nacer Bueno chao Me voy ¿Vale? Que le vuelva a tu mamá ¿Vale? En dos días la tienes aquí Y aquí lo mismo ¿Vale? Dios sabe que lo he intentado Pero vendrá tu mamá ¿Vale? Venga Yo tampoco Que vosotros también Pero bueno Por fin Esther y Chiqui Graciela y Alejandro Pero no le va a liar antes de irse Pero no paran de soltar baits tío Vuelven a verse A abrazarse Y sentirse Antes de irse No sé cuánto Se va a recordar tal Antes de entrar La va a liar Y no pasa nada Para que así Cicatricen antes Y Chiqui Fue mi apoyo De verdad Fue mi casa encantadora Lo que pasa es que La que me mató Fue la La Paula Me mató Me mató la Paula Me daba unas contestaciones Que me quería morir Me dejó de piedra mil veces Me hizo llorar Hasta cansarme Yo en tu casa He tenido problemas Con tu hija Para poder adaptarme La pelea con tu hija Fue porque le dije Que no puede ver Tres horas de novela Teniendo todos en recoger Pero vos ves la televisión En la peluquería Y te va a salvar también Y no hay gente Claro porque no entra Faena Ten en cuenta Que se me entran Diez personas Para dejarme 50 euros Y está Policía nacional Y mira la novela Cuando tiene tiempo Pues las reacciones Las reacciones suyas Para ser policía Tuve una reacción Bastante violenta A mí me pensó Que yo era su enemigo Esta mujer va de víctima Que asco tiene Pero mi hija tiene 5 años Y bueno Mi hija tiene 22 años Y una maldad de 35 O sea no son puntos de vista Maldad de 35 Maldad de 35 Se ha portado muy mal conmigo Se ha portado muy mal conmigo Y no quiero seguir hablando El tóxico Mano de al lado Como ella se porta mal con Carolina Y la otra se porta mal con ellos Y se va a comparar Lo que pasa es que Lo mejor tenemos criterios distintos Distintos Bueno por supuestísimo Tienes 5 años ¿Quién ha dicho la Paula? Decir que no quiere comer ¿Sabes lo que le dice ya Carolina? De mentiras Tu hija me sacaba la mano así Y me la tiraba por la cara Me agarraba el pan Y me lo reboleaba por la mesa Totalmente mal educada No tiene 5 años De mal educada Y bueno ¿Ves? ¿No te gusta que te diga? La tiré como lo que mejor pude Estuviste su hundida Para reventárselo Estaba durmiendo ¿Y no ha llevado a mis hijas al colegio? Durmiendo no Tuvo un problema ¿Tuvo un problema? ¿Y qué voy a tener yo cuando salga de aquí? El mismo problema que tuviste vos Que tuviste todo aquí echada Y no quisiste adaptarte ¿Echada? Yo si no he dormido ningún día ¿Cuándo he estado echada? No dormí de noche No, tío, no No Oiga, apunta aquí Va Tampoco intentas adaptarte Pero vamos Qué mal me caen Estos dos, ¿eh? Tuvo esa porque tuviste María Chiqui y la poli operada ¿Qué día llegó Nasser tarde al colegio? Pero que un día conmigo Aparte Nasser tiene 12 años Y Nasser va solo ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? Tiene 12 años y va solo Está a 3 cuadras de colegio Y aquí más Van todos los niños Nosotros vivimos en una isla Donde no hay corrupción ¿Entendés? No pasa nada Van todos los niños solos Claro Si está al lado el culo Ya está, vale Ya está No sé de qué te reís No me gusta tu risa Porque para ironía Ironía es segunda Yo la segunda y tercera Es que no me gusta Porque yo te estoy hablando claro Y pienso que no me merezco Que vos me hables a mí así Yo no te conozco Por eso, no te conozco Pero por eso te digo Pero yo por la forma Que vos tenés y así Yo creo que vos sos un poco más nerviosa Y necesitabas más medicamentos que yo ¿Y sabes por qué necesito medicamentos? ¿Sabes que nunca he tomado medicación? Yo para nada Pero pienso que la tenés que poner en funcionamiento Y no te voy a dar explicaciones ¿Sabes por qué? Porque vos no la mereces Exacto Es que no me interesa Y perdón porque yo ya no lo sigo más Porque esta mujer está totalmente desquiciada ¿Vale? El intercambio ya es historia Esther por fin está con su ansiada familia Para ella la experiencia Ha sido una montaña rusa de encuentros y desencuentros Donde ha dejado claro que las normas de otros No valen para ella Graciela también ha llegado a su anhelada isla Allí los suyos han aprendido que la casa es cosa de todos Que la unión hace la fuerza Pero sin duda lo que más han aprendido de esta experiencia Es que no por hablar más alto Se tiene más razón Qué buena enseñanza Y ojito No he reparado Una hija de 22 y un novio de 28 Qué mal rollo la verdad En fin A dormirla Amigas Ha sido un placer Mañana no habrá directo y pasado tampoco Así que Mordados bien Descansad Comed Bebed agua Y sean felices Este es mi canal secundario Si de verdad quieres reportajes de calidad Te invito a que te pases por Rememba Mi canal principal Contenido de calidad Youtube Verité ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!